¡Sorpresa esta, hinche vieja! Existen cosas que el dinero no puede... Ah, no. Existen cosas que no deberían existir, Bandacool. Así que este es el videoblog número 14, con las cosas que jamás, jamás, jamás debieron haber existido. ¡Córrela! Mira, no deberían existir las exnovias. ¿Sí o no te choca, güey, que de repente estás con tu novio y va pasando la pesa de la exnovia de tu güey? Por cierto, la vieja buenísima. Y todavía tu güey tiene el descaro de decirte... ¡Mira, mi amor! ¡Esa fue mi novia! No deberían de existir las exnovias. Otra cosa que tampoco debería de existir son las contraseñas del Facebook. Y es que es horrible porque ahora la nueva prueba de amor es... Oye, mi amor, si me amas tanto como dices, ¿me das tu contraseña del Facebook? No. Todo mundo debería de ser libre y poder hacer lo que se le pegue su gana. ¡Malditas contraseñas del Facebook! No deberían de existir los alcoholímetros. Y es que es horrible porque sales del antro, güey. Y neta, si te sientes con el temor, güey. O sea, viene el alcoholímetro y es así de... Y todavía los del alcoholímetro te van revisando así de... ¿Sabes? ¡Sópleme! ¡Sópleme! Yo insisto que el alcoholímetro está adulterado. Neta, güey. Neta. No deberían de existir los exámenes. Y menos los exámenes sorpresas. ¿A quién demonios se le ocurrió que un examen sorpresa es una sorpresa? Que en una sorpresa es algo padre, por ejemplo. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¿De cuándo acaba un examen es una sorpresa? Seincha maestra llega así de... Buenos días, jóvenes. Saquen una hoja porque hay examen sorpresa. No deberían de existir las viejas con cuerpazo. Sí. Porque gracias a ellas nosotras nos ponemos a dieta o usamos faja o vestidos así para no vernos gordas. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. No deberían de existir fiestas donde como 15 años, bodas, donde todavía ponen caballo dorado. Qué poca madre las fiestas donde siguen poniendo... Brasil, la, 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 la. O peor aún, caballo dorado. ¡Arriba, chihuahua, señores! No falte el idiota, güey. Me encanta el lucido que quiere bailar. Quiere verse muy chingón acá, güey, bailando el caballo dorado con vuelta, güey. Pobre idiota, güey. Esos güeyes se deberían de descalabrar a medio baile de caballo dorado y se deberían de morir. Ok, no es para tanto, pero no deberían de existir. Ni ellos, ni las fiestas en donde sigan poniendo caballo dorado. Please. No debería de existir esa maldita voz que todos odiamos cuando estás hablando por teléfono y le quieres marcar a tu novio de emergencia para saber dónde está el perro. Que te digan. No deberían de existir las horas de llegada a tu casa en la madrugada. Y es que los papás se quedaron en su época en donde una hora decente de llegada era máximo a las 12 de la noche. Y no, la verdad es que hoy en día, digo, a las 12 de la noche apenas empieza a llegar la gente. Entonces, creo que una hora prudente para llegar, pues ya a las 5 de la mañana, 6, ¿no? Entonces, de repente, güey, las horas de llegada son fatales porque te aparecen tus papás como muertos vivientes, güey. O sea, tú vas llegando toda briaga, güey, así a las de... Sientes que no haces ruido, güey, pero haces el peor ruido de tu vida. Y tu mamá se te aparece, güey, como momia. ¿Qué horas son estas de llegada, Mageli? Estás castigada. ¿De dónde salen tus papás? No sé. Y peor aún cuando te dicen... Otra cosa que no debería de existir son las barridas entre mujeres. Y es que es algo natural, güey. No falta la vieja perra, güey, que te dice... Güey, o sea, es que barro de manera inconsciente, güey. Ajá, madres, güey. Hiches barridos de... Hay varios barridos, güey. El de eres una gata y el de maldita te ve súper bien. El de maldita te ve súper bien es así de... Maldita vieja. Se ve súper bien la estúpida. Y el barrido de hinche gata se ve de la fregada. ¡Qué asco! A esta le dicen la culpa. Seguro porque nadie se la echa. Otra cosa que no debería de existir son los calzones de abuelita o las tangas con motivos de caricaturas. ¿Por qué lo digo? Porque es horrible que estás con tu novio a punto del fucking, güey. Y traes una tanga de Winnie Pooh. Otra cosa que no debería de existir son los castigos crueles de los papás, como el típico castigo de... Nayeli, reprobaste las calificaciones. Dame tu iPhone. ¡No, mamá, por favor! ¡El iPhone no! Que me lo des, te digo. Porque yo no soy tu pendeja para estarte aguantando. Lo único que tienes que hacer es estudiar. Y mira, es la única obligación que tienes. Dame el iPhone. Prefiero que me quites la vida y que me quites el iPhone. Te doy mi virginidad. Bueno, la financiera no la tengo, pero si no te la agarras con gusto. Otra cosa que no debería de existir son las pinches cuentas en los restaurantes donde te la dejan ir horrible, güey. Basta con pedir y pedir y pedir y agarrar la fiesta cuando de repente llega el mesero y te enclochan, güey. Pero lo peor es que cuando llega la cuenta todo el mundo se hace pendejo, güey. ¿Aquí está su cuenta de favor? Esta madre se queda en la mesa todavía una hora más, güey. Porque todo el mundo está haciéndose pendejo para ver quién es el güey que paga, güey. Ah, sí, ¿cómo se está...? Voy al baño, permíteme. Todavía llegas del baño y no se ha pagado la cuenta. Ya al final, pues, ni modo, güey. O hay alguien que paga toda la cuenta y se lo enclochamos todos o, pues, te toca poner... No deberían de existir las cuentas. Picheme, cero mamila, güey. Su cuenta de favor. Otra cosa que no debería de existir son los salones de belleza en donde te dicen... Sí, señorita, le despunto su cabello, nada más le corta cuatro dedos. Y cuando ves, güey, quedas así. ¡Pinche vieja de la estética, güey! Me la lleves, güey. Vean cómo me dejaron, güey. Como Marilyn Monroe, güey. Marilyn Monroe. Como Marilyn Monroe, güey. Versión tetito. No la chingues, güey. Parezco hombre, güey. Vuesco travesti, güey. No estoy loca. Yo soy Julieta. Qué poca madre, oigan. Otra cosa que no deberían de existir son los pantalones de colores para los hombres. Y es que en buena onda se ven tan putos usando esos pantalones. Ok. Perdón que lo diga, pero... Güey, no hay nada como un hombre con su pantalón de vestir color khaki o jeans. Güey, ¿qué son esas joterías, güey? A los hombres ya con sus pantalones de... Eso déjenlo a las niñas. Eso no debería de existir. Otra cosa que no debería de existir es la madre esa en los mensajes de WhatsApp que te mueres, güey. De repente estás chateando con el güey que te encanta y te aparece escribiendo, 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 escribiendo. ¡Tú no mames! Este güey seguramente me está escribiendo una carta, me está declarando su amor. ¡Oh, my God! Estás escribiendo, escribiendo y de repente no te escribió nada. No deberían de existir. Ni tampoco las últimas conexiones de los WhatsApp, güey. ¡Qué poca madre, güey! Yo la vez pasada le dije a mi novio, ¡ay no, mi amor! Me fui obviamente, pues, de pesda, me fui de pesda. Y mi novio me dice, ¡ay no! Este, que te largaste, no sé qué, yo no es cierto. ¿Cómo no? Si tu última conexión fue a las seis de la mañana. ¡Qué poca madre, güey! No debería existir la pichu última conexión. ¡Regresa conmigo, David! Otra cosa que no debería existir, no debería existir, no debería existir, no debería existir es la vieja pendeja que presume que se va a casar. ¡Me cato! ¡Uy! Las odio, las odio, odio a las viejas que explotan y viven su felicidad y se venden como las mujeres perfectas. ¡Ay, por favor, güey! Sientes bien que te repistaba la gustola, mamacita. Otra cosa que no debería existir son los famosos check-in. ¿Qué es el check-in? Tú vas a algún lugar y haces check-in, o sea, pones en tu teléfono en qué lugar estás y tu teléfono detecta el lugar en donde estás y ya, por ejemplo, pones check-in en Hexa. Pero lo que no debería existir son los check-in, güey. Es una mamada, güey, o sea, aparece en tu Twitter así de Nayeli Salvatore hizo check-in en Tlaxcalantongo, Tetelpongo, El Chiquipongo, La Talaga. No manchen, güey, así de Nayeli hizo check-in en Tlatacomulco, El Chico. No me vengan con chingaderas, por favor. A menos que sea en un Star Fox, igual así se ve chido, así de Nayeli hizo check-in en el Star Fox de la Juárez. Y otra cosa que no debería de existir es este vlog, porque estoy hasta la madre de... Ah, no, no es cierto, Banda Cool. Fue un honor estar con ustedes. Saludos a Rafiki en la edición del video, Alvarito aquí en la cámara, mi Twitter, arroba Nayeli Salvatore, el Facebook, Ponte Hexa con Nayeli Salvatore. Los amo mil, los odio 500. ¡Adiós!